¡Hola chicos! un día más aquí estamos y para qué para enseñaros lo que viene y que nos queda poquito que en verano sale el 3d rudder para la vr de ps4 así que sin nada más de contemplaciones comenzamos bueno chicos pues sí tenemos un nuevo periférico para la ps4 para la vr y que va a ser que nos haga que los juegos sean más inmersivos y disfrutemos mucho más de los videojuegos bueno yo había dejado aquí un poquito de qué se trata según ha dicho va a salir el 17 de junio vale así que para veranito lo vamos a tener y base va a salir compatible para muchísimos juegos creo que sale para 20 juegos también os lo voy a enseñar para los que son aunque los juegos que he visto me parecen un poco cutrecillos aunque para es igual que los los primeras demos que hicieron para las vr de ps4 que no eran de muy buena calidad y tal pero luego salió resident evil y nos cayó todo en la boca pero bueno va a salir con un montón de juegos creo que un montón de juegos compatibles aunque me imagino que habrá más la plataforma ahora lo voy a enseñar será de 35 centímetros centímetros de de ancho vale y 7 centímetros de grosor y será pues más o menos saldrá un precio de 119 euros 120 euros me imagino que más o menos será el precio al mercado a la venta para nosotros también tenéis que saber que también lo voy a poner ahora mismo un vídeo de que este periférico ya está para pc vale entonces se llama 3d rudder y os lo voy a poner voy a poner un vídeo para que lo veáis y es el mismo lo que pasa que lo van lo van a adaptar para la ps4 pero ya está en el mercado y está funcionando así que os dejo también el vídeo para que veáis un poquito el 3d rudder y ahora también luego el vídeo de el de ps4 y 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 bueno ese es el vídeo de del periférico que está en pc y que lo podéis comprar bueno os voy a dejar también que lo podéis comprar por amazon que os sale creo que por 90 y pico euros os voy a dejar aquí también la descripción para que la veáis y bueno y ahora ya os meto para que veáis ya y os dejo en en paz en la presentación del 3d rudder de ps4 y los juegos que van a salir con él vale espero que os guste chicos bien Gracias por ver el video. 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 Bueno chicos, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado o queréis comentar algo, aquí abajito. Y os espero en otro video. Vamos que nos traen cositas chulas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!